Mi nombre es Óscar Orosa, soy de la empresa de Ecotasi, este es mi emprendimiento. Esto nos nació en el 2017 como una idea para poder conectar entre pasajeros y conductores. Nació la idea de darle el valor agregado de Ecotasi con un tema ecológico, no sea, amigo del medio ambiente. Y hoy por hoy el negocio ya está prácticamente andando, se puede decir, pero queremos que el negocio corra. Sabemos que los sueños se pueden lograr, solamente es cuestión de perseverar y ser constante en lo que uno ha planificado. Ecotasi tiene un compromiso con el medio ambiente, esperemos que apoyen este emprendimiento y denos su aprobación y gracias por su tiempo. Buenas noches, mi nombre es Óscar Orosa, soy de Ecotasi. ¿Sabía usted que la contaminación de Santa Cruz en estos últimos años ha alcanzado 109 puntos? Que para estar bajo el cielo más puro de América, solamente no debemos sobrepasar de 50 puntos. Actualmente en la ciudad existen más de 50.000 vehículos que rondan la ciudad contaminando el medio ambiente. El 60% de su tiempo se la pasan dando vueltas en busca de un pasajero. Ecotasi viene a ofrecer un servicio amigo del medio ambiente y libre de contaminación. Todos los kilómetros recorridos por nuestro vehículo son neutralizados, perdón, las emisiones de dióxido y carbono son neutralizadas por nuestros choferes mediante la plantación de árboles. Esto permite dejar huellas verdes a nuestros clientes. Ecotasi basa su servicio en tecnología, seguridad y ecología. Este servicio pretende llegar a todo el territorio nacional a través de empresas de taxi y taxi libre. Que nada nos detenga, están a tiempo de pedir un Ecotasi. Gracias Eduardo. Para entender bien el modelo de negocio, ustedes lo que hacen es, tienen un servicio de taxi que buscan la preferencia del cliente por el compromiso con el medio ambiente que ustedes expresan y manifiestan y realizan, ¿es correcto? En realidad lo que buscamos es hacer la conexión que sea más rápido, ¿no? Como decía el taxista muchas veces, el 60% de su tiempo rueda buscando un pasajero. Entonces, gracias a la tecnología, hoy podemos reducir ese porcentaje y quizás volver a hacerlo cero. Alison. Felicidades por lo que están haciendo. La verdad es que contribuye al medio ambiente y eso es muy importante. Tengo dos consultas. Primero, el costo de poder hacer la concientización a las otras líneas de radio taxis o taxis para que puedan entrar y comprender este concepto. Este concepto tiene un costo. En nuestro modelo que hemos estado haciendo, por cada carrera, o sea, nosotros, no solamente el aplicativo para la empresa de taxi, ¿no? Sino que de esto va a una central de despacho. Entonces, la empresa puede monitorear todos los trayectos, puede tener todo el detalle. Eso se lo damos sin ningún costo. Yo no había escuchado nunca de Cotaxi. Me imagino que ahí tienen un problema ustedes de comunicación. El problema es que solamente salimos para mercado corporativo. Como evidentemente la ciudad es grande, si lanzamos un aplicativo y yo no tengo muchos móviles registrados. ¿Cuántos móviles tienes? Ahorita hemos llegado a los 150 vehículos registrados, de los cuales entre 60 y 70 trabajan fielmente, se podría decir. Los otros se activan de vez en cuando. Vamos a habilitar la aplicación para el grupo de empresarios que ha estado muy atento. La habilitamos en 3, 2, 1, ahora. EcoTaxi de Eduardo Rosa presenta un servicio de taxi que cuida el medio ambiente, plantando tres árboles por cada 10,000 kilómetros recorridos y necesita más del 70% para permanecer en competencia. Vamos a ver qué decide el grupo de empresarios. Cerramos la votación en 3, 2, 1, ahora. ¡Ay! ¡Raspando casero! ¡Mira que si por ahí un segundo más! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, Eduardo! Oiga, si yo me siento nerviosa, yo no sé, ustedes. Un gusto y, bueno, mucha suerte. Que siga creciendo EcoTaxi. Gracias. Muchas gracias. Dice que su parqueo está perjudicando. Mentira. Vamos a seguir con muchos emprendimientos más aquí en Nada TVT.